La Guardia Civil ha detenido a 16 personas, 7 de ellas internas en el Centro Penitenciario de Murcia, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Los agentes han intervenido 4 kilos de resina de hachís, 104 dosis de heroína, 4.000 euros, 11 teléfonos móviles, un revólver, 12 cartuchos de munición y abundante documentación. La organización estaba liderada por uno de los presos que disponía de otros colaboradores para adquirir la droga, introducirla en la cárcel, proceder al cobro de las sustancias y distribuirla entre los presos. Asimismo, el cabecilla contaba con la colaboración de su padre que compraba la droga a dos ciudadanos argelinos y realizaba labores de captación de familiares de presos para introducir la droga en los encuentros vis-a-vis. La droga adquirida dentro de la prisión tenía un coste muy superior al habitual en el mercado negro, lo que generaba importantes ingresos a la organización. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La droga adquirida dentro de la prisión.